¡Sí, muy bien! ¡Venga! ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? ¡Hola, Quetzal! ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí con muchas dudas. Dígame, pregúntame. Bueno, fíjate, quisiera saber, supongamos que vamos a una fiesta y que resulta que te gusta muchísimo una chica y además de todo, pues empieza a platicar contigo y tú te das cuenta de que te está coqueteando. ¿Me lo dirías? Mira, Quetzal, yo lo que haría es, antes que otra cosa, cuando yo tengo una pareja, es darle su lugar. Yo no voy a estar coqueteando con otra gente cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, vas a estar conmigo, yo voy a estar contigo, te voy a estar apoyando, pero no pienso estar con otra persona, aunque me coqueteé, pero eres la única. Fíjate que, bueno, eso está muy padre, que estés conmigo y cuando alguien está conmigo, a mí me encanta divertirme. Soy una persona muy, muy, muy divertida y me gustan mucho las cosas extremas. Me gustaría que me dijeras tres cosas que nunca has hecho que harías conmigo, que sean muy divertidas. Ok, la primera sería saltar en paracaídas. Me encantaría. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Créeme que también me gusta divertirme, me gusta lo extremo. Este, y tú dime, lo que tú quieras hacer, yo lo hago. Lo que tú quieras hacer, yo lo hago. Luis Fer. Alan, muy buenas tardes. Hola. Pero siempre nos hemos ido sobre los flechados, yo quiero hacer algo, pero hacerlo con Quetzal. Quetzal, tú dime tres cosas que le puedes aportar a la vida de Alan. ¿Tres cosas que le puedo aportar a la vida de Alan? Sí, es que siempre decimos a los flechados y nos atacamos con los flechados, y esta vez no se lo quise preguntar, pero con ella. Claro, se me hace muy bueno. Yo creo que puedo aportar reflexiones muy interesantes. Soy, bueno, estudio psicología y normalmente me gusta mucho analizar a las personas y platicar con ellas de cosas muy profundas. Puedo agregar muchísima diversión y además, algo que a lo mejor no saben muchos, me considero muy, muy, muy pasional. Entonces, seguramente... Muy bien. Me divertiría mucho. Buena pregunta, Luis Fer. Para conocer el otro lado de los amorosos. Y vamos a ver qué opinan los expertos. Mi príncipe de los sueños. Vamos a, mi querida Carmen, con tres cualidades del flechado, en este caso. Él es sincero, trabajador y sumamente leal. Un hombre indicado para nuestra amorosa. Muy bien. Y nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Me pareció muy bien lo que hizo Luis Fernando. Y Quetzal, de verdad, tus respuestas fueron excelentemente buenas. Creo que lo has proyectado. Te hemos visto, te hemos conocido. Y creo que pueden hacer una muy buena pareja en esta ocasión. Muy bien. ¿Levantamos portal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Clara? Este es el momento en que los amorosos se encuentran.